¡Hola mis VickyTubers! ¿Cómo están? Bienvenidos a Vicky Receta Fácil. En este video vamos a preparar picadillo en caldillo, súper fácil, rendidor y económico. Acompáñenme, les fascinará esta receta. Los ingredientes que vamos a necesitar son 600 gramos de carne molida de res, aunque bien puedes combinarla con un poco de carne de cero. Yo estoy utilizando únicamente de res. 500 gramos de jitomate saladez que esté bien rojo pero firme. En mi caso son 5 piezas. 3 hojitas de laurel, 3 dientes de ajo grandecitos, 1 cebolla mediana, 2 zanahorias, estas pesan 200 gramos, 2 papas que pesan 350 gramos, 1 chayote pequeño o su equivalente en tamaño, necesitamos 200 gramos, yo de este voy a utilizar solo una parte. Media varita de apio, esta pesa 40 gramos. Media taza de chícharos que pueden ser congelados, naturales o de helado. Yo estoy usando congelados y pesan 75 gramos. Chile chipotle en adobo, la cantidad al gusto. Sal de grano, caldo de res en polvo y caldo de pollo con tomate en polvo, estos dos son opcionales. Si no los quieres usar puedes omitirlos. Cominos, orégano, pimienta negra molida y aceite. Comenzamos poniendo a cocer 4 de los jitomates en agua suficiente para que se alcancen a cubrir y esto es a fuego alto. Recuerda que para esto ya todas las verduras y los jitomates deben estar bien lavados. De la cebolla vamos a separar un pedazo de este tamaño para licuar. Y el resto la vamos a picar finamente al igual que el jitomate que reservamos. Ahora vamos a picar en cubos que no sean muy grandes pero tampoco muy pequeños, zanahoria, papa, apio y chayote. Y es cuestión de gustos si decides pelar o no la zanahoria y la papa. Yo en mi caso si lo voy a hacer. Después de 20 minutos los jitomates ya están bien cocidos, le apagamos al fuego y los dejamos que se enfríen un poco. Dejamos enfriar un poco los jitomates y ahora los vamos a poner en el vaso de la licuadora junto con el trozo de cebolla que nos queda, uno de los dientes de ajo, un chile chipotle en adobo o la cantidad al gusto, media cucharadita de caldo de pollo con tomate en polvo que es completamente opcional, media cucharadita de sal de grano, media cucharadita de cominos y media cucharadita de orégano. Y todo esto lo vamos a licuar con una taza de agua de la misma donde se cocieron los jitomates. El trozo de cebolla lo partí un poco para que sea más fácil de licuar. Y la cucharadita que estoy utilizando es una cucharadita cafetera de las mismas que utilizamos para el café o el té. Nos vamos a cubrir con una servilleta o una toallita para no sufrir ningún accidente porque esto aún está un poco caliente. Y lo licuamos perfectamente porque no lo vamos a colar. Lo licuó muy bien durante 2 minutos. Ahora vamos a poner a calentar aproximadamente 3 cucharadas de aceite. Esto a fuego alto. Una vez caliente el aceite ponemos la cebolla que tenemos finamente picada. Y aquí mismo vamos a poner los otros 2 dientes de ajo que vamos a picar finamente o en este momento los trituramos. Y así a fuego alto vamos a dejarla hasta que se cristalice la cebolla. Mezclando de vez en cuando. 3 minutos después a fuego alto y mezclando. Así es como está la cebolla. Ya se cristalizó. Ahora agregamos la carne. La movemos un poquito. Y aquí mismo le vamos a agregar media cucharadita de sal de grano. Una cucharadita de caldo de res en polvo que bien puede ser de pollo. O si no lo quieres poner puedes omitirlo y agregar más sal. Las 3 hojitas de laurel. Y pimienta negra molida al gusto. Que sea una buena cantidad para que sepa rica la carne. Y aquí lo vamos a dejar a fuego alto mezclando de vez en cuando hasta que cambie de color. 5 minutos después a fuego alto. La carne ya cambió de color. Ahora agregamos el jitomate picado. Mezclamos y esperamos un poquito. Dos minutos después agregamos papa, zanahoria, chayote y ave. Si estuvieras utilizando chicharos naturales también en este momento los ponemos. Y aquí le vamos a poner encima a las verduras media cucharadita más de caldo de res en polvo. Y también le vamos a poner un poquito de pimienta negra molida. Mezclamos y esperamos. 5 minutos después a fuego alto. Si estás usando chicharos congelados, en este momento los ponemos. Mezclamos y vamos a esperar solamente un minuto. Pasado el minuto, agregamos el recaudo. Mezclamos un poco. Y aquí ya es cuestión de gustos cuánta cantidad de agua le quieres poner. Yo voy a agregar un litro, que sería el equivalente a un poquito más de 4 tazas. Y estoy usando de la misma donde cocí los jitomates. Voy a poner un poquito aquí en el vaso de la licuadora para aprovechar todo. Mezclamos y aquí le voy a agregar 2 chiles chipotles en adobo enteros. Estos son completamente opcionales. Y ahora lo tapamos y vamos a esperar a que dé un hervor para rectificar de sal. Una vez que hierve, lo mezclamos y lo probamos. Para mi gusto está perfecto, pero si tú quieres puedes agregarle más sal de grano o caldo de res en polvo, lo que tú prefieras. Lo volvemos a tapar y lo dejamos que se siga cocinando a fuego alto, hasta que la verdura esté cocina. Veinte minutos después, desde que pusimos el recaudo a fuego alto y mezclando de vez en cuando, ya está listo. Así es como se ve. Las verduras ya están perfectamente cocidas, aunque recuerda que el tiempo depende de cómo te gusten a ti. Si más crujientes o más suaves. Ahora le apagamos al fuego, lo tapamos y lo dejamos reposar por 5 minutos como mínimo. Una vez que reposó, es momento de servirlo. Nada más esto. Pues ya vieron que fácil es preparar este delicioso picadillo en caldillo. Esta cantidad que preparé rinde aproximadamente de entre 6 a 8 porciones. Y lo puedes servir acompañado de unas gotitas de limón, un poco de aguacate y no deben faltar las tortillas de maíz. Aquí al final de este video o en estas tarjetas que están apareciendo ahorita o aquí abajo en la descripción, te voy a dejar links de recetas viquísimas como este delicioso picadillo en caldillo. Te invito a que te suscribas a mi canal, Vicky Receta Fácil. Es completamente gratis. Comparte con todos tus conocidos las delicias que se preparan aquí en este canal y dale dedito arriba a este súper fácil y rendidor picadillo. Vamos a probar a ver qué tal quedó. ¡Qué delicia! Pongan manos a la obra, esto está delicioso, económico, rendidor, a chicos y grandes nos fascina y es una forma muy fácil para que tus hijos coman verduras. Les mando besitos tronadores y abrazos apretujadísimos. ¡Los quiero un montón! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!